En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que fortaleza para enfrentar toda prueba y todo dolor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin habrás claro y sin parábolas, ahora conocemos que tú lo sabes todo y nos hace falta hacerte preguntas, por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Se acerca la hora ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo, les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. En los tiempos y en una sociedad que se evade del sufrimiento, que con el avance de la ciencia y las tecnologías se ha simplificado y aliviado la vida, puede llevarnos como todo extremo, como la ley del péndulo, al polo opuesto, a ser una sociedad demasiado cómoda, demasiado cobarde, demasiado evasiva del dolor. No es que busquemos el dolor, sería un cierto grado, ¿verdad?, de masoquismo, pero si hemos de enfrentar el dolor, hagámoslo con entereza. Si hemos de sufrir, tengamos valor, porque Cristo ha vencido todo el sufrimiento de una vez para siempre, con el sacrificio de su vida, hecha ofrenda en el Calvario. Renovemos esa capacidad de poner, en Chile no se dice, el pecho a las balas. Enfrentemos el sufrimiento en cualquiera de sus formas, con la fuerza que nos viene de lo alto, con el valor que Cristo consiguió para todos nosotros a tan alto precio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti, que les bendiga y les fortalezca, regalándoles ese valor cristiano, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.